Pero lo más impactante de este reportaje, señores, es esto, observen, observen. Pero sobre todo en un país donde una pandemia en estos momentos azota a todo el país y en especial a Santo Domingo Este, con hospitales totalmente llenos de infantes enfermos. Pero también podemos apreciar la gran cantidad de basura. Hay basura por dos días.